a mí no llegamos porque me cargáis de temprano dando más vueltas nada que sigue peluquero está endeudado conmigo papi dale ve 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 gallito ando pelado no tengo ni medio pero papi mira la verguita que te tengo aquí ve una cadenita de 18 kilates para la novia tuya que si tengo muchas papi la que busquera y mira papi pero usted me queda menos cobrito porque todo vale más que las vueltas que me diste en ser 18 que la pico papi porque con esto va a jugar no joda más rápido que que para ti al día siguiente amor mi amor nada vas a tener que venirte con un cepillo para acá para la casa porque me dejaste el cuello negro como asfalto carretera por culpa de la cadena del gol sin chimba ese que este tipo de cosas no te sucedan ya marís somos joyería y perfumería los más hermosos diseños en anillos de boda graduación y compromiso collares con estilos únicos esclavas y pulseras de 14 y 18 que late y tenemos todo tipo de accesorios para damas y caballeros visita nos estamos ubicados en la 4108 west vine street kissimi y síguenos como arroba yanmaris joyas punto usa